La pandemia de COVID-19 ha cobrado miles de vidas en el país y ha dejado a miles en la pobreza extrema, al dejar sin empleo a personas y con ello en la pobreza alimentaria. Para evitar que más gente sufra afectaciones en el municipio de Tecámac, continúa la entrega de canastas básicas a las familias que lo perdieron todo. En una primera etapa se entregaron 40 mil canastas con abarrotes, las cuales serán entregadas a las personas que más lo necesitan. La verdad, sí, me hace falta, entonces sí, me da gusto recibirlo y gracias a la presidenta Mariela Gutiérrez, porque pues sí, necesito. Papel higiénico, pastas, frijol, arroz y huevo son algunos de los productos entregados. Muchísimas gracias, se los agradezco por lo que están haciendo y pues sí, ¿no? Salir de esta situación, estamos. Hasta el momento suman más de 70 mil canastas entregadas, cargadas con frutas y legumbres. Mega Noticias.